Eso aquí entre tú y yo No hay cantante que le meta como yo No hay rapero que le mu... No hay cantante que improvise más que yo Después de Dios yo, después de Dios yo No hay rapero que le meta como yo Que no hay cantante que le meta como yo Después de Dios yo, después de Dios yo Loco, nada más yo Ok, llegó papá, la nueva cara del rap, papá El nuevo crack en el rap, papá Yo, ellos se quedan atrás El movimiento no puede forzar, no me da nota No se pueden cruzar, no se pueden pasar Porque si se pasan de la raya, ya lo va a tocar su peco, ¿sabes? Atento a mí, yo creo en mí I know you're feeling me Rompiendo un beat, fumando with you You just don't wanna be A ustedes les gustaría sonar como sueno Ah, pero bueno, ustedes son buenos Pero lamentablemente es el sensato más bueno Ustedes solo son lapicero y cuaderno Yo estoy interno, yo estoy enfermo Yo sueno como el muñequito de Elmo Pero me busco, no ronco, no duermo Yo sueno en el bron, en verano, en invierno Yo vengo subiendo hace mucho tiempo Pero con el tiempo fui dividiendo De lobo además de que estaban jodiendo Por eso es que estoy Antigema Estoy Antigema Antigema, soy Antigema La maquina de Gotor Tengo un chaleco Antidema Porque hay ranas que no tiran en su tema Y nosotros dándole la espalda a los problemas Nosotros rapeando, tú cabeceando La gente del patio matando En Europa los parís los dos reventando Y la gente comenta que me estoy buscando Oye ese abueso, rompe con eso Que palomo que quieren bregar pero toca en preso Nos dicen que son y no saben de eso Se tiran de pie y se rompen los huesos Y nosotros buscando negros y cambiándolo en peso Mira sensato, no le pare que todos son novatos Donde quieren llegar ya nosotros llegamos hace rato En la calle haciendo desacato Y como no dan para se meten a chivato Tú se creó con la gente del patio Con Cotorra rompiéndote el ratio Tú lo sabes manito, cien mil kilovatio Antigema, estoy Antigema Antigema, estoy Antigema Antigema, estoy Antigema Antigema Antigema, estoy Antigema Antigema, estoy Antigema No hay cantante que le meta como yo No hay rapero que le meta como yo No hay cantante improviso más que yo Después de Tiojo Después de Tiojo Después de Tiojo No hay rapero que le meta como yo No hay cantante que le meta como yo Después de Tiojo Después de Tiojo No hay cantante que le meta como yo Nada más yo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Doxy Crow, La Máquina Frenzado Maní South West Del patio Fabor Úbano Un instrumental de ejemplo Shadow Redux La Máquina La Máquina de Cotorra Albertisco Sensation Elvin Besito Antigema Adonais Antigema